La tierra de Borinquén, donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primor Un cielo siempre nítido, le sirve de docer Y dan arrullos plácidos las olas a sus pies Cuando en sus playas llegó Colón Esclamo lleno de admiración Esta es la linda tierra que busco yo Es Borinquén la hija La hija del mar y el sol 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 Gracias Me voy Pero un día volveré El que lo sabe cante conmigo En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí A esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Borinca en querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó El destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Yo no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Borinca en querida Adiós 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 Mi diosa del mar Adiós Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Fuerte aplauso Fuerte aplauso para la bandera Puertorriqueña Por favor Esta para acá Esta para acá Adiós Adiós Borinca en querida Adiós 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 Mi diosa del mar Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscarme y querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Muchas gracias Muchas gracias Me llamo Javier Luis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias